¿Por qué dicen que el universo al principio era muy pequeño si hoy día nos llega fondo cósmico de microondas de puntos que estaban separados en aquellos momentos 27.400 millones de años luz? No, no es que estuvieran separados en aquel momento 27.400 millones de años luz, esa sería la separación actual entre los puntos desde el que se emitió ese fotón. Vamos a ver, creo que no sería ese número exactamente. O sea, estamos hablando de fotones que llevan 13.800 millones de años viajando por el universo, pero eso no quiere decir que hayan recorrido una distancia de 13.800 millones de años, han recorrido mucho más porque el universo se ha expandido. El universo se ha expandido aproximadamente a un factor 1.100 desde el fondo de microondas hasta nuestros días. El fondo de microondas estaba a Z, a corrimiento al rojo, algo así como 1.100. O sea que el universo, cuando se produjo el fondo cósmico de microondas, era un factor 1.100 más pequeño de lo que es hoy en día. Entonces, esos fotones que nos están llegando ahora, pues han recorrido... Para saber qué distancia han recorrido habría que coger un calculador cosmológico. Habría que poner un modelo universo porque tienes que tener en cuenta cuánto se ha expandido y tal. Y bueno, uno puede ir en internet, hay varios de estos calculadores cosmológicos, pone ahí los datos y te sale la distancia que ha recorrido. Héctor, en el Cosmo Calculator, este más famoso, el de Wright, que es astro.ucla.edu, la sedilla, Wright, W-R-I-G-H-T, Cosmo Cal, poniendo un universo plano 45.514 millones de años luz. Vale. Que es ese número, esos 40 y pico mil millones de años luz que se suelen tomar como radio del universo observable. Y eso nos da un poco una idea de la distancia que puede haber viajado un fotón que nos llega ahora desde el fondo cósmico de microondas. Claro, eso no sabemos el tamaño del universo, hay que decirlo. El universo podía ser infinito, no sabemos. O sea, el universo puede ser infinito ahora, lo cual quiere decir que cuando era mil veces más pequeño también era infinito. ¿Vale? Pero era mil veces más pequeño. Nosotros solo podemos hablar del universo observable, que es aquella parte del universo, aquella región que interactúa con nosotros. Y ese universo observable, que hoy día tiene 45.000 millones de años luz de radio, al final de la inflación, pues medía del orden de un metro cúbico. Un poco más grande, un poco más pequeño, pero de ese orden. Ese era el tamaño al final de inflación, o sea, lo que digamos, cuando decimos el Big Bang, nos referimos un poco a eso, sería el tamaño del universo al principio de nuestra física conocida. Del universo observable. Y ese metro cúbico, o dos metros cúbicos, o lo que se quiera, se ha hinchado hasta hoy en día esos 45.000 millones de años luz que decía Francis de radio.